Música No sé cómo quedarle a la misión a la vida Seré nada preparado con su ansia repartida Música Si bien era reciente no se ha posado su amor Que con desamorizando los bañados Música No sé cómo quedarle a la misión a la misión a la vida A mi parte de la ciudad que me da la policía no habrá No sé cómo quedarle a la misión a la vida A mi parte de la ciudad que me da la policía no habrá A mi parte de la ciudad que me da la policía no habrá Música Ay, barón Música 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 Se ve un acto perdido en los viejos sanitarios, y un morito apagado en el caballo carnavales, no siento cualquier madre a tan lindrosa la vida, un pacto sin frantera en el sábado con la vida.